de la buena música de Frank Quintero. Antes de desearles a ustedes muy buenas noches, quiero agradecerte Frank, muchísimas gracias por estar aquí, gracias Ricardo, gracias querido Adolfo, y bueno, como buen venezolano, seguramente ustedes que me están viendo van a disfrutar, se van a trasladar a nuestro querido país escuchando a Frank, y a quienes no le conocen, van a descubrir un buen venezolano, maravilloso talento, un querido amigo, su música está en todas partes, y tiene concierto el día... 4 de junio, viernes. 4 de junio, en Weston. Bueno, lo dejo entonces con la música... ¿En dónde? Ticketplate.com. Sí, Ticketplate.com. Lo veo con Frank Quintero. Buenas noches. Cuando estás junto a mí, mi cuerpo empieza a sentir, muchas emociones que no sé definir, una vez más, cuando te siento llegar, como las olas del mar, me llevas, me traes y me dejo llevar, una vez más. Es tu pieza y mi pieza, es un magnetismo que no se une, solo es química, química, solo química, ve tu cuerpo, y mi cuerpo solo es química, química, solo química. Cuando estás junto a mí, yo no sé qué decir, abrazas mi cuerpo con mirarme, tan solo así, una vez más, porque es tan dulce tu hablar, que te quisiera tocar, perderme en tus aves, que me puedes salvar, de la fraca. Y es tu pieza y mi pieza, es un magnetismo que no se une.